Hoy te propongo escuchar al Señor hablarte. Déjale tocar lo más profundo de tu corazón a través de estas palabras. Es a ti. Es a ti a quien he escogido para anunciar la buena nueva, para encarnar los valores de mi reino, para llevar el amor y proclamar la verdad sin rodeos. Te he escogido para hacer mi morada en ti y establecer mi reino en tu vida. He hecho de ti un embajador de mi reino y de mi amor. Sí, este mundo va a vivir una revolución, una revolución de amor, un amor que uno no puede parar ni detener. Este amor pasará también a través de ti para bendecir a otros. No digas que no eres importante, que no cuentas, que no eres suficientemente habilidoso. Tienes mi espíritu y mi palabra. Busca mi rostro, buscame. Aprende, aprende de mí. Guarda tus pensamientos en mí y actúa, actúa con amor y gracia. No apartes tus ojos del que tiene hambre, sino tiéndele la mano. No cierres tus oídos a los gritos del que lo pasa mal, sino comparte su pena. No desatiendas a la viuda y al huérfano. No olvides al que está preso. Quiero tocar y transformar las vidas y quiero hacerlo contigo. Extiendo mi ADN en ti, en tu vida. Todo lo que soy, quiero que tú lo seas también. Sea amoroso, generoso, compasivo. No lo olvides. Eres sal y luz de este mundo. Gracias por existir.